Seguimos con el ritmo, cantemos un poquito y pasamos al rico merengue para todos ustedes Para toda la gente linda de la pista de baile, esto que suena así Y el sabor tropical de Amanda Sombra Yo sé que a tus amigos vas y siento que ya no te importa más De mi, el tiempo al domingo es un capítulo concluido y sin final Feliz, yo sé que a ese hombre que me das, no tengo más que incisionarme a mi Y atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez yo deba resinar y no llamarte más, tal vez yo deba respetar y no rogarte más Tal vez se va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé que de los 11 es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así no te amará jamás Esas son cosas que le pasan a cualquiera Perdóname si lo digo de esta manera No te lleve que la gente que comenta y que tu corazón ya pide de ella Y nuevamente, ironamente, los errores son de la gente Aunque elijas otro camino, esa chica es tu destino Sé que estás enamorado, quiere tenerla en tu brazo Quiere besarla con ternura y amarla como ninguna Sé que ese Dios ya no le va a dar lo que tú le supiste dar Uno como tú no va a encontrar porque tú la sabes valorar Tal vez yo deba resinar y no llamarte más Tal vez yo deba respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz No sé que de los 12 es el que está perdiendo más No sé si se me supone el estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo Así lo que hay mañana y hay más No 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 Y el sabor que prometimos, mami Aguanta Sopra para ti Tanto tiempo enamorado sin mirar a otro lado Cuando trato de intentarlo solo veo tu retrato Ya no puedo ser feliz si tú no estás junto a mí Yo olvidarte trato y trato y no lo puedo conseguir Ven, 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 ven junto a mí Que ese tipo no es para ti Sé que te ha embrujado o tal vez enamorado Tal vez yo deba resinar y no llamarte más Tal vez yo deba respetar y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que viva su romance en paz Yo también lo puedo ser feliz si tú no estás Oh, yo, 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 yo Música ¡Muchas gracias! Gracias a todos los públicos que participamos de La Rosa Y si viene volvemos con más música en la banda Sopra Gracias Gracias